Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Ya estamos con los últimos detalles del tercer seminario en duelo gestacional perinatal y neonatal. Recuerda que puedes acceder de dos formas al material que vamos a preparar para este seminario. Uno es acceso gratuito a las conferencias, el día y la hora de la transmisión, y dos es a través de una inscripción en donde podrás entrar a participar en los foros en vivo a través de Zoom y también tendrás acceso a todo el contenido durante dos meses, además de que vas a poder contar con una constancia de participación. Te voy a contar cómo es nuestro programa, igual puedes escribirme por mensajito o puedes estar atenta a nuestras redes sociales, atento, en donde vamos a estar compartiendo nuestros ponentes y las conferencias y foros que tendremos. El día lunes empezamos con una conferencia, empezamos con la inauguración oficial de este seminario, lunes 2 de septiembre. Hablemos de duelo gestacional perinatal y neonatal. En mi caso, en este caso, perdón, conmigo vas a llevar esta conferencia. Y nuestra segunda conferencia a las 6 de la tarde hora del Centro de México con el equipo de Galloso nos van a hablar sobre el programa especial que ellos tienen que se llama Mariposa Eterna. Las conferencias son siempre durante el 2 al 6 de septiembre de 5 y 6 de la tarde. Y el foro es a las 7 de la noche. Recuerden que todo es horario del Centro de México. Y el primer foro es la formación tanatológica, retos y realidades para visibilizar estos duelos. Y estarán participando la doctora Mariana Utero, la tanatóloga Nilsa Becerril, la doctora Ana Laura Rosa Bucios y tu servidora Georgina González. El día martes, martes 3 de septiembre, vamos a iniciar conferencia a las 5 de la tarde con Débora Escobar, que nos va a hablar de los aspectos legales del duelo gestacional perinatal y neonatal. A las 6 de la tarde continuamos con el doctor Osvaldo Loera y nos va a hablar sobre el tema Me quiero ir con mi bebé, explorando el miedo al suicidio en un proceso de duelo gestacional perinatal y neonatal. Y el foro de ese día, que es a las 7 de la noche, es Código Mariposa Retos y Realidades en su Implementación. Este foro está a cargo del doctor Carlos Bautista, quien de la mano de duelo respetado, en el 2020 comenzamos toda esta preparación para la implementación en Jalisco y de ahí la extensión que hemos tenido a lo largo y ancho, no solo de México, sino también de América Latina. La licenciada Jocelyn Estrada, del Hospital Regional de Cocula. El doctor Carlos Michel González, director del Hospital de la Madre del Niño Guerrerense, en Chilpancingo. Y el doctor Iván Alejandro Moscoso, del equipo de salud de Coahuila. Esto es el día martes y continuando con nuestras conferencias, el día miércoles a las 5 de la tarde, nos acompaña Juan Pablo García con el tema La Red de Apoyo, como elemento fundamental para integrar el proceso de duelo. A las 6 de la tarde, Cuidando la Salud Mental del Personal Sanitario, con el tanatólogo Jorge Varela. Y a las 7 de la noche, nuestro foro, Retos y Desafíos ante el Aumento de la Infertilidad en Parejas en Edad Reproductiva. Este foro, nuestros invitados es el doctor Antonio Soto, la maestra Karen Solís y la licenciada Verónica Sarri. El día viernes, no, perdón, ya me fui a viernes, no, el jueves, el día jueves, nuestras conferencias comienzan a las 5 de la tarde con la maestra Alma López. Mi hija o mi hijo quiere un hermanito. Buenísima, no se la pierdan. Y a las 6 de la tarde, un tema también que, pues es importante que se hable. Intentar o no intentarlo más, después de que estamos ante diagnósticos con temas complejos en fertilidad. En esta ocasión, nos acompaña la maestra María Teresa Pérez. Ese día, nuestro foro a las 7 de la noche es Desafíos Clínicos y Contextuales de la Inclusión de la Lactancia Tras el Fallecimiento del Bebé. Nuestros invitados a este foro son la maestra Claudia Hernández, mejor conocida como Selenita de Pilu, el doctor Jesús Alfonso Amezcua, del Laboratorio de Banco de Leche Humana de Cusey, y la maestra Sara Moreno, ella quien es maestra de nutrición clínica y además, pues bueno, también apoya en Cien Nutrición en Colombia. Nos vamos para el día viernes. El día viernes empezamos a las 5 de la tarde con la conferencia Depresión Postparto en el proceso de duelo gestacional perinatal y neonatal. A cargo de la doctora médico-psiquiatra perinatal Daniela Campos. A las 6 de la tarde vamos a continuar con Enfermería como apoyo a las familias de recién nacidos hospitalizados en áreas de neonatología a cargo de la maestra Miriam Quintanar. De ahí nos vamos a las 7 de la noche al foro, el cual va a ser fotografía en duelo gestacional perinatal y neonatal, retos y realidades en su implementación como herramienta de apoyo. Nos va a acompañar la consultora Patricia Coronel desde Paraguay, la consultora Tamara Constanzo desde Argentina y el maestro Arnulfo, que por ahí puedes también en el podcast escucharles hablándonos sobre este tema. Y él nos va a acompañar desde México, aquí en el estado de Jalisco. Como puedes darte cuenta, está súper completo este tercer seminario. Recuerda, las conferencias son de acceso gratuito el día y hora de la transmisión y si deseas acceder a los foros y al contenido durante dos meses para que quizá lo revises con tiempo o por tema de trabajo, por tema de horario, no te puedes conectar al foro en ese momento, puedas acceder después a todo el contenido y además obtener tu constancia. Para más información puedes consultarlo en bioalquimia.com o puedes enviarme un mensaje a través de mis redes sociales duelo-respetado-podcast o déjame un comentario en mis redes sociales, mándame un mensaje y con muchísimo gusto te comparto toda la información. Hagamos que esta realidad de estos duelos invisibilizados cambie y vayamos generando que esta concientización a nivel social y a nivel profesional cada vez llegue a más personas y podamos cambiar la realidad que viven miles de familias a través de buenos tratos y de información ante estos procesos. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que han solicitado mucho y qué mejor que con uno de los mejores especialistas que tenemos aquí en el país. Nos acompaña el día de hoy el doctor José de Jesús Mejía Bautista, él es especialista en ginecología oncológica y cirujano pélvico con especialidad en incisión de endometriosis. Doctor, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío, siempre con el objetivo de difundir y compartir la poquita o mucha experiencia que pueda ser de utilidad para las pacientes que padecen diferentes entidades y sobre todo está tan compleja y ya tan para para nuestra fortuna que cada vez va haciendo más eco y podemos estar más informados. Un gusto estar aquí contigo. No, pues seguramente habrá más episodios, doctor, donde le tendremos aquí porque es una información muy valiosa la que usted nos comparte y bueno, hoy vamos a hablar de endometriosis. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son sus principales síntomas? ¿Sus principales causas? A ver, doctor, platíquenos este tema que lamentablemente es muy común, pero que seguimos sin hablar y normalizamos que así soy, así me pasa, es normal que me sienta mal. Cuéntenos, doctor. Bien, así como tú lo dices, Geo, con el paso de las generaciones, no me dejarás mentir, y como sociedad hemos hecho, se ha romantizado el dolor pélvico crónico asociado a la menstruación como algo normal, como algo que una paciente, que una persona debe de sufrir, de que si mi mamá, mi abuelita tuvieron cólicos muy fuertes, yo ahora en mi vida tengo que aguantarlo también y creer que es normal. El dolor pélvico asociado a la menstruación no es normal y mucho menos va a ser normal que sea tan incapacitante que tenga que interrumpir las actividades cotidianas o los años de vida saludable o un día tranquilo de una mujer, ¿no? O de una persona que padece esto. El dolor pélvico crónico, estamos partiendo de aquí como el síntoma pivote de esta entidad, de esta enfermedad. ¿Pero qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que podemos encasillar como enfermedad benigna, dado que se ha comparado mucho con las enfermedades oncológicas, pero el hecho de que sea benigna no significa que sea algo sencillo de tratar, algo sencillo de diagnosticar. La endometriosis es una enfermedad donde el tejido similar al endometrio. Podemos decir que el tejido similar al endometrio, me voy a ayudar de este, de esta figurita. Esta figurita es el útero y representa un tamaño más o menos aproximado al real. Nos muestra las trompas uterinas, los ovarios, nos muestra el cuerpo del útero o de la matriz como comúnmente lo conocemos y esta sería la vagina. Aquí está el cérvix de donde se toman los papanicolaos, pero la parte de adentro que es el revestimiento del útero, lo que las mujeres sangran cada mes, a esto se le llama endometrio. Entonces la endometriosis es tejido que se parece, es similar a este tejido que está aquí adentro, pero que crece, se desarrolla, nace, prolifera, fuera de aquí, fuera de este espacio. Y esto puede ser en las trompas, en los ovarios, en la parte de atrás de la matriz, en la vagina, en la parte de atrás del útero que está en contacto con el recto. Puede haber también endometriosis aquí arriba, este es el espacio donde se encuentra la vejiga, puede haber endometriosis en la vejiga, en los ureteros. Entonces hay distintos tipos de esta enfermedad, endometriosis ovárica, endometriosis intestinal, endometriosis pélvica, endometriosis extra pélvica, endometriosis en la vía urinaria. Y los síntomas van a estar fuertemente relacionados al lugar, a la localización donde está surgiendo esta enfermedad, ¿sí? Muchas veces puede pasar desapercibida. Alguna manera de decirlo es que el útero, la matriz, está diseñada para tener una discreta inflamación en el proceso de la menstruación, valga la redundancia, que sucede cada mes. Pero las partes que están por fuera de la matriz, que son los órganos de la pelvis, no están diseñados para experimentar esa inflamación. Y esa inflamación que con el paso del tiempo se va haciendo crónica y va generando adherencias, fibrosis, nódulos, que condicionan un dolor muy de característica y de intensidad variable dependiendo al grado de enfermedad y también a la persona. Entonces, el síntoma pivote de esta enfermedad es el dolor pélvico que puede llegar a ser incapacitante. Hemos querido por fuerza encasillar que todo el dolor pélvico que tenga una paciente ya automáticamente endometriosis. No, también existen otras causas como infecciones, como enfermedades pélvicas inflamatorias asociadas a infección, como vasos tortuosos, como podríamos decirlo, como varices que pueden surgir alrededor de los vasos de la matriz, etcétera. Pero sí, la principal causa es esta enfermedad que se llama endometriosis. Y es muy importante que la sepamos primero como persona que la padece, saber que si estoy experimentando dolores pélvicos muy fuertes o no tienen que ser tan fuertes, porque también pueden tener una intensidad variable y las pacientes lo toleran, pero no por eso, porque lo toleren, no vayan a omitir un diagnóstico o tampoco ir a buscar ayuda. Entonces, primero es sospecharla y después de sospecharla, ir a revisarse con sus especialistas de confianza que hoy por hoy está viendo cada vez más interés en esto y cada vez son más los especialistas que están buscando ese entrenamiento para poder que se nos escapen menos casos y poder tratar a las pacientes de manera oportuna y de manera integral y completa. Es que esto es muy importante, doctor, porque antes creo, digo, cuando a mí, no sé, la época de la preparatoria, por ejemplo, pues no hablábamos de esto, o sea, seguía siendo un tema tabú. Tú incluso ibas por toallas sanitarias, te las daban en periódicos envueltas con muchísimas capas, ¿no? Y bolsa negra, que nadie se entere y esto no se habla, no se habla. Y esto llevó a que muchas llevaran esta situación en silencio porque, pues, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a acudir al especialista, ¿no? Y cómo es muy importante la parte preventiva, porque quizá en una etapa muy temprana se puede hacer, pues, una intervención mucho más asertiva o mucho menos invasiva, ¿no? Que cuando estamos ya hablando ante una situación ya muy avanzada, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? O ¿cómo podría yo saber si tengo o no tengo endometriosis? Bien, con el paso de los años el diagnóstico ha ido cambiando. Inicialmente, en años pasados, la única manera de diagnosticar endometriosis se creía que era a través de una cirugía laparoscótica, una cirugía donde se introduce una cámara, generalmente a través del ombligo, y donde se podían ver lesiones de endometriosis pegadas en la pelvis, pegadas en el peritoneo, y se tomaban unas muestras y con eso se hacía diagnóstico de la endometriosis. Entonces, dicho lo anterior, en el pasado la única forma de constatar de que una paciente tiene endometriosis era con cirugía. Para nuestra fortuna esto ha cambiado, porque se tienen métodos de imagen con personas con un entrenamiento muchísimo mayor de lograr identificar lesiones sin tener que hacer una cirugía. Para esto existe el ultrasonido endovaginal con complemento abdominal que se le ha venido denominando mapeo de endometriosis. Es una búsqueda muy intencionada, es un ultrasonido muy detallado, donde de acuerdo a distintos compartimentos de la pelvis, el compartimento anterior, medio, el posterior, se va haciendo la búsqueda para identificar marcadores que nos hagan sospechar y constatar la presencia de la enfermedad. Entonces, yo puedo hacer un ultrasonido y darme cuenta si una paciente tiene datos de endometriosis profunda, de endometriosis en los ovarios, de endometriosis en el intestino, en la vejiga, en los ureteros y ya no hay necesidad de hacer una cirugía simplemente para ver si la tiene o no. Dime tú cuál es la importancia de hacer una cirugía solo para ver si alguien tiene eso y que en realidad no va a ofrecer un beneficio en tratamiento. Por eso la cirugía ha quedado atrás. La cirugía diagnóstica. Sí. Está el otro rubro que se llama de cirugía de confirmación diagnóstica y de tratamiento. Es decir, si yo voy a operar a una paciente, no es para ver si tiene endometriosis, es que yo ya la sé que la tiene. Yo ya la sospeché, ya tengo estudios de imagen, ya sé que la tiene, ya está bien estadificada, bien estudiada y ya tenemos un panorama bien plasmado del tipo de intervención quirúrgica que vamos a hacer. Eso si se fuera a operar a una paciente. Además del ultrasonido, se tienen otros estudios de imagen como es la resonancia magnética contrastada. Me preguntan qué es mejor. Ninguno es mejor que otro, pero se complementan. Todas las pacientes de inicio debiesen ir a un mapeo de endometriosis con ultrasonido y algunas de ellas se van a beneficiar de hacer un complemento con una resonancia magnética. Estos estudios tienen un bemol. Deben de ser hechos realizados en centros donde también se tenga un entrenamiento en la búsqueda de la endometriosis. Me pueden hacer una resonancia magnética en cierto gabinete y me pueden hacer otra resonancia magnética en otro gabinete y pueden no serme de mucha utilidad. Tienen que ser interpretados por radiólogos con un entrenamiento, un conocimiento de la búsqueda de las lesiones. Porque si no, también se hacen una resonancia, pagan algo que no va a ser de utilidad. Entonces, si puedo concluir con esto es cómo se hace el diagnóstico de la endometriosis. Uno, primero, que la persona que está experimentando los síntomas de dolor pélvico lo sospeche y diga, ah caray, creo que necesito acudir a una revisión. Ese es el número uno. Dos, que como sociedad conozcamos que esto existe, ¿sí? Como sociedad de población en general y sobre todo como sociedad médica. Porque como sociedad médica también desconocemos esta enfermedad y puede ir una paciente pidiendo ayuda y desde ahí decirle, tú no tienes nada. Y ahí se forma un bloqueo tremendo donde puede inclusive impactarles en lo psicológico a las pacientes, ¿no? A las personas. Porque dicen, ah caray, yo me siento mal, pero ya fui con tres, cuatro, cinco médicos y me dicen inclusive que estoy loca. Así me han compartido muchas de mis pacientes. Entonces, primero, saber que esto existe, saber reconocerlo como sociedad médica y su ansiedad en general. Y tercero, ver cuál es el mejor estudio de imagen que vamos a realizar. Si el ultrasonido endovaginal con complemento abdominal y o la resonancia o los dos y que estos sean realizados por personas que tengan experiencia y que tengan entrenamiento en la realización de esto. No es lo mismo hacer un ultrasonido endovaginal por un especialista que solamente hace un nivel intermedio a que alguien que tiene un entrenamiento pueda diagnosticarlo con más precisión. Y así podemos hacer el diagnóstico. No, en ningún momento he mencionado que una paciente debe de ir a cirugía para tener un diagnóstico. Exacto. Exacto. Que ha habido todos estos avances, como bien usted lo menciona, y que ahora creo que el primer paso es acudir al especialista para poder detectarlo y obviamente alguien que esté, como bien mencionaba, pues preparado en el tema para evitar que se pase quizá por alto algo que ustedes tienen como ya muy medido, muy, muy claro que hay que buscar y que a lo mejor otra persona que no está tan empapada en el tema, pues lo pueda pasar por alto. Me surgió una duda ahorita que le escuchaba, doctor. ¿Solamente el dolor puede ser señal de alarma o también algún cambio en el color, en el flujo, en la tonalidad del sangrado menstrual? Bien, no, hay muchos signos y síntomas que están asociados a la endometriosis. Partiendo de que el dolor pélvico crónico, asociado a la menstruación, o también ya no asociado a la menstruación, hay pacientes que empiezan con el dolor desde días antes de la menstruación y ya no lo relacionan ni siquiera a los días que están sangrando, sino que o terminan también el sangrado y el dolor les continúa otros 10, 15, 22 días y ya te has imaginado, pasan 3, 4 días en los que descansaron y ya viene otra vez. Entonces síntoma cardinal es el dolor pélvico, pero ese dolor pélvico puede tener variaciones dependiendo de los sitios que pueden estar afectados en la pelvis. Hay quienes pueden tener dismenorrea, que es el término, el dolor a la menstruación, dispareunia, dolor a las relaciones sexuales, disquecia, dolor cuando se hace al evacuar, al efekar, disuria, síntomas irritativos urinarios cuando las pacientes van a hacer pipí, cuando van a miccionar. Entonces esto se vuelve tan complejo porque muchas de las pacientes no tienen dolor, simplemente tienen ardor al orinar, síntomas irritativos de repetición, de repetición, de repetición y con múltiples tratamientos de antibióticos, se hacen urocultivos, se hacen exámenes de orina y salen normales. Entonces dice, doctor, ya he intentado tantos tratamientos antibióticos y yo sigo teniendo ardor al orinar, dolor en la parte del centro, de aquí en la pelvis, en la sínfisis de pubis. Eso puede obedecer a una endometriosis directamente en la vejiga o en el domo de la vejiga, que es el peritoneo que recubre la vejiga y que son lesiones que pueden inclusive no ser vistas ni por ultrasonido ni por la resonancia. Esto también es importante, perdón, para no desviarme, puede una paciente ser revisada por un especialista en endometriosis y no encontrar absolutamente nada en el ultrasonido vaginal y puede realizarse una resonancia de un súper experto de muy alta calidad y también no encontrar evidencia de endometriosis por esos estudios. Sin embargo, esto no exime que la paciente sí pueda padecer endometriosis. Un tipo de endometriosis que se llama endometriosis superficial, que son lesiones muy pequeñitas y que éstas solamente van a lograr ser identificadas durante una cirugía. Pero no significa que si los estudios salieron bien, entonces el tercer paso es irnos a la cirugía. El tercer paso es darle un tratamiento médico y si con el tratamiento médico la paciente no resuelve sus síntomas, entonces ahora sí sería candidata de entrar a una cirugía para buscar intencionadamente esas lesiones y quitarlas. Regresándonos, ¿qué otros síntomas se pueden asociar a la endometriosis? Además de los síntomas irritativos urinarios, además de las evacuaciones diarrecas o en su contraparte el tenesmo o también dificultad para lograr evacuaciones, estreñimiento crónico. Muchas de las pacientes son tratadas durante muchos años por colitis, 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 muchos tratamientos y ya también se está haciendo eco con los cirujanos, con los proctólogos, con los cirujanos gastrointestinales con quien vean esto y dicen, ah caray, no todo es una enfermedad inflamatoria directa del intestino. También existe esto que se llama endometriosis y saber reconocerla a tiempo nos evita tener esas pacientes con 5 o 6 años en tratamientos de los colitis que en realidad solamente resuelven el momento pero no a la raíz del problema. Y otro punto muy importante es que un signo o un fenómeno que sucede en muchas de las pacientes con endometriosis, podemos decir que de 30 al 40% o al 45% de las personas que padecen endometriosis pueden cursar también con cierto grado de infertilidad, no pueden lograr embarazos, no pueden lograr embarazos y o cuando los logran también tienen pérdidas gestacionales, tienen pérdidas, tienen abortos de repetición asociados al estado inflamatorio de esta enfermedad. Otras de las entidades que se han relacionado son los embarazos ectópicos. Sí logran los embarazos pero estos embarazos sufren una implantación fuera de adentro de la matriz donde lo hemos explicado, este es el lugar para una implantación de un embarazo y el ectópico que generalmente son ampulares, son en las trompas, pues son embarazos que no van a, que no son viables, que finalmente van a requerir un tratamiento en su mayoría quirúrgico para su resolución. Entonces la endometriosis podemos dejarla de considerar como una enfermedad exclusiva del ginecólogo. Esto requiere no nada más, a veces un ginecólogo experto en endometriosis requiere de cirujanos coloproctólogos, de ginecólogos, de urólogos, de cirujanos torácicos porque también hay casos de endometriosis que se presentan en el diafragma que requieren resecciones y ese diafragma volverlo a reconstruir, se requieren endocrinólogos, biólogos de la reproducción, siempre es bueno tener en el equipo interdisciplinario una, la parte del soporte de psicoterapia porque muchas de las pacientes son enviadas a psicología para que les arreglen un dolor orgánico y que se los arreglen de manera psicológica. No, la cosa no va ahí. La cosa va que una paciente que está experimentando muchos síntomas por endometriosis y afectación a su calidad de vida va a ir a una terapia, va a ir a pedir ayuda para que le ayuden a sobrellevar esta enfermedad. No para que le digan que se la inventó, ni tampoco para que le digan que su cerebro la está fabricando, ni que es una exagerada. No, 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 no. Las cosas son al revés. Y esto también está haciendo eco en la comunidad y en los profesionales de psicología que también lo están entendiendo. Ya me han tocado varias pacientes que son referidas por su psicólogo, que le dicen, oye, no, espérate, mejor vamos a primero abordarlo por esta forma. ¿Sí? Me mencionabas de los sangrados, sí, perdón. El sangrado puede tener, no es el síntoma, el signo pivote de la endometriosis, pero sí puede tener también cambios en la coloración, en el patrón de sangrado, pueden presentar sangrados intermenstruales o sangrados que tengan una duración más de lo habitual y sobre todo también asociados a una prima hermana de la endometriosis que es la adenomiosis. La adenomiosis también puede cambiar el patrón del sangrado en las pacientes. ¿Y qué es la adenomiosis? La endometriosis es ese tejido similar al endometrio que crece en el músculo, en el músculo del útero. Son lesiones que están por dentro de la matriz exclusivamente. Si se fijan, es un tema súper complejo, pero que lamentablemente es tan común que incluso estaba viendo en alguna de las actualizaciones que han hecho en todo este tema de las incapacidades a través de la Secretaría del Trabajo, pues que la endometriosis ya entra precisamente dentro de estas incapacidades para el tema laboral, ¿no? O sea, de ese nivel es, no es que no tienes tolerancia al dolor, no es que incluso, ¿no? Lo he escuchado, es que no eres buena mujer, imagínate cómo vas a parir y, a ver, el tener una molestia no es natural. O sea, el cuerpo no, no nada más porque hoy se levantó con ganas de sufrir, pues hoy la va a pasar mal. O sea, el dolor no es natural al cuerpo. Y mira, muchas, aunque te interrumpa, muchas ya superaron esa parte del dolor, pero continúan con fatiga crónica. O sea, es muy fatigadas, muy cansadas, sin alientos de hacer sus actividades, sin fuerza. No tengo dolor, pero no tengo fuerza, no tengo ánimo y emocionalmente se encuentran debilitadas. Muchas pacientes han tenido no nada más la afección orgánica de la pelvis, sino que muchas de ellas ya ni siquiera tienen el, ¿cómo se dice? Las ganas ni siquiera intentar una relación amorosa, ya no quieren ni tener novio, etcétera, ni tener su pareja, porque se sienten que no van a poder. Entonces es algo que también se tiene que trabajar a la par, no nada más dar un medicamento para endometriosis y operar una endometriosis, no. Se tienen que cubrir todas esas cosas, porque lo que se pretende es poner a una persona que padece endometriosis en una calidad de vida lo mejor posible para que haga sus actividades, cuáles, las que quieras, si es contadora, si es nadadora, si es futbolista, si es lo que sea, pero que lo pueda hacer y que no se tenga que ver interrumpido por esto. Exacto, la calidad de vida también que se ve muy, muy afectada y que en muchas ocasiones se malinterpreta, ¿no? Precisamente con esta parte, se puede confundir con una depresión incluso cuando realmente no va por ahí. Hace ratito, doctor, mencionaba el tema de la fertilidad. A mí me gustaría, bueno, mucho del podcast va enfocado precisamente a temas de fertilidad y duelos festacionales y perinatales, así como no natales. Entonces, a ver, ¿qué consecuencias o qué efectos? Sé que pueden ser muy amplios esta pregunta, pero principalmente, ¿qué efectos puede tener la endometriosis en el tema de salud reproductiva, en el tema de la fertilidad? Bien, muchos. Vamos a partir desde que una paciente que tiene endometriosis infiltrativa, que puede tener endometriosis profunda, al momento de tener una relación sexual, puede tener una relación sexual con dolor. Vamos a partir de ahí. Tiene dolor, no hay una sensación agradable al momento de las relaciones sexuales, es algo muy doloroso, no llega inclusive al orgasmo, y entonces se viene un mecanismo donde tratan de evitarlo. Se hacen menos frecuentes las relaciones sexuales. Desde ese punto, al hacer menos frecuentes las relaciones sexuales, pues hay menos posibilidades de lograr embarazos espontáneos. Ya de entrada, solamente por el puro dolor. Pero si nos vamos a la biología de cómo se comporta esta enfermedad, hay endometriosis ovárica, que son los quistes en los cuales van desarrollándose un crecimiento del quiste en los ovarios, y ese quiste tiene, nosotros le llamamos sangre de tipo chocolate Carlos V, el quiste de chocolate. Entonces, esa sangre, tan rica en muchos componentes como ferrina y otros elementos tóxicos, dañan la calidad de los óvulos, dañan la calidad de, bajan la reserva ovárica. Entonces, pacientes que logran un embarazo y el óvulo es de muy mala calidad, porque les abortan. Entonces, de entrada, los endometriomas, que son los quistes que se encuentran en los ovarios, al bajarnos esta calidad y esta reserva ovárica, nos hacen más, menos posible el desarrollo de un embarazo que llegue a su término. Otros estudios que se han analizado con el paso del tiempo, hacen que el endometrio, el endometrio que aquí puede estar sano, inclusive, pueda generar un microambiente tóxico, que haya tantos elementos que disminuyen la receptividad, es decir, que no pueda haber una implantación. Entonces, baja el nivel de implantación. Aunque esto por dentro esté sano, si tenemos por fuera endometriosis, todos estos elementos tóxicos que producen la endometriosis, empeoran la posibilidad de que pueda haber una implantación. Entonces, ya de entrada, tienes tres impactos directos sobre la fertilidad. Y eso, que logren un embarazo y aparte por la distorsión o porque las trompas uterinas estén fibrosas, estén tortuosas, estén sinuosas, a causa de esa enfermedad, generan los embarazos ectópicos. Embarajos ectópicos que al momento de resolverse se tiene que, en su mayoría, cortar la trompa y, pues, pacientes que son sometidas a tratamientos de reproducción asistida, a tratamientos de alta complejidad como lo es la fecundación in vitro, se hace la fecundación in vitro y al momento de la implantación ese endometrio no lo recibe, no lo capta, por ese ambiente microtóxico que está generando la endometriosis. Exacto, wow. Entonces, no es nada más la molestia. O sea, la endometriosis tiene un impacto a nivel de calidad de vida que puede influir en muchísimos aspectos y que es muy importante. Incluso, no lo sé si voy a decir algo como muy fuera de tema, pero quizá, aunque no tuviera como tal síntomas una pareja que decide iniciar el camino hacia la fertilidad, que quieren intentar un embarazo, creo que sería bastante conveniente también explorar este punto, doctor, ¿cierto? Sí, eso se hace en la primer visita, sobre todo cuando haces un interrogatorio, una historia clínica y una búsqueda intencional de, oye, usted tiene dolor de esto, muchas de las pacientes dicen, no, 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 yo todo normal, pero cuando te metes, indagas, haces otra serie de preguntas, las mismas personas dicen, ah, no, espero, creo que sí, a mí me molesta esto y esto y esto y esto, entonces, esas son las personas que también han visto esto como algo normal, ¿sí? Un estudio completo, los especialistas en reproducción, que son los especialistas en las personas que no pueden lograr un embarazo, creo que en parte de su protocolo de estudio de la pareja infertil, tienen un rubro donde incluyen esto, ¿sí? Quisiéramos que todos los especialistas en reproducción fueran especialistas en endometriosis, pero no es así, hay pocos especialistas en reproducción que son también especialistas en endometriosis y hay muchos especialistas en reproducción que no tienen ese entrenamiento, ojalá que con el paso de los años esto se vaya pareando y sea parte del, ¿cómo lo puedo decir? del aspecto académico que se debe cumplir cuando un especialista egresa, es tan compleja esta enfermedad, es tan que demanda de experiencia, de entrenamiento, de un conocimiento profundo de la anatomía, de técnicas quirúrgicas importantes, pero no solamente de eso, sino de entenderla en todo su contexto, para no decir que todas las pacientes en endometriosis van a ser operadas, claro que no, claro que no. Claro, y que tampoco es ley que si hay un tema de endometriosis, entonces hay un problema de fertilidad, o sea, siempre será en función de cada caso, ¿cierto? Sí, exacto, si me preguntas a mí si he visto un caso de endometriosis igual al otro, no, 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 cada mujer debe, cada persona debe de ser tratada de manera individual, abordarse de manera individual, si aquí en el lugar donde yo doy consulta, donde yo veo a pacientes, si tengo 10 pacientes afuera, digo, no es lo habitual, a todas las veo por un horario, pero si coincidieran esas 10 personas que yo atendí, y ellas se preguntan entre ellas, oye, ¿a ti por qué te hicieron esto? ¿a ti por qué te hicieron el otro? y a mí no, es porque se ha hecho en función de las necesidades de cada persona. Creo que cada vez pudiéramos hacer una charla súper productiva sobre los mitos y las realidades de esta enfermedad, y algo que siempre resuena y resuena y resuena, y que le dicen, lastimosamente le dicen a las pacientes, es que embarázate ya, urge que te embaraces para que te, para que te cures de la endometriosis, y pobres, o sea, entran en un conflicto, oye, urge que te embaraces, pues sí, eso es lo que quiero, pero, pero no puedo, o sea, es que yo no quiero embarazarme, yo ahorita lo que quiero es quitarme este dolor, el embarazo no cura la endometriosis, y decirle a una paciente, a una persona, embarázate para que te cubres de la endometriosis, yo creo que hasta, hasta impacta en lo psicológico, hasta la ponen entre la espada y la pared, no, el embarazo no cura la endometriosis, quitar la matriz no cura la endometriosis, la endometriosis no es curable, es una enfermedad crónica que se trata de distintas formas, y no tampoco se trata con anticonceptivos durante tres meses, o sea, no, 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 si esto se tratara con anticonceptivos durante tres meses, creo que estas pláticas ni siquiera tendrían cabida. Exacto, como estamos viendo, y de verdad, gracias por esta claridad y ser tan puntual en la información, doctor, como vemos es algo muy complejo, que se tiene que mirar desde diferentes ángulos, que tiene un impacto desde la parte laboral, desde la parte económica, la parte de pareja, y por supuesto, en la vida de esta mamá, de esta mujer, por todas las implicaciones que hay, y los retos que esto implica. Definitivamente, cada una tendrá un tratamiento muy específico, a manera muy general, aparte de una cirugía, ¿cuáles serían los tratamientos que esta paciente tendría que seguir con el fin de tener como un mejor pronóstico ante esta condición? Bien, eso cada vez se va, el ángulo de los tratamientos se va haciendo cada vez más grande, más grande, se va haciendo cada vez más grande. Antes se pensaba que la cirugía era el único tratamiento, pero el pilar del tratamiento puede ser cirugía, pero también tratamiento hormonal. Distintos tipos de tratamientos hormonales, y son hormonas que en su mayoría son protectoras, no son hormonas dañinas, como lo hemos venido satanizando, y que hemos asociado al tratamiento hormonal con el cáncer. No, esta es otra cuestión, pero que si lo que se busca es que una persona que padece endometriosis vaya lo más cercano posible a su buena calidad de vida, todo es válido. Si escuchar cierto tipo de música les da tranquilidad y las mete en una paz interior, es bienvenido al tratamiento. Si escuchar, si ayudarse de aromaterapia la hace sentir mejor, bienvenido al tratamiento. Si hacer ejercicios con yoga, ejercicios de estiramientos, ejercicios de pilates, las mete en un estado de paz emocional, bienvenido al tratamiento. Esos son tratamientos no hormonales y no quirúrgicos. Si también con el apoyo de las especialistas expertas en nutrición, han generado estrategias para construir dietas que disminuyen la inflamación general, también eso impacta no en curar la enfermedad, pero sí en que la persona que lo padece se sienta mejor. Entonces, tenemos desde tratamientos con aromaterapia, con ejercicios, con música. Si comerte un chocolate te hace sentir bien en ese momento, adelante. Habrá quien no le caiga bien, pero habrá quien sí. Habrá quien tome un agua de limón y dice, yo me relajo. Hay que, como dice Katy de la Rocha, una persona que está con muchas ganas de hacer eco en esto y que ha padecido esta enfermedad, dice, hay que armar nuestro toolkit, nuestro grupo de herramientas, tu cajita de herramientas que te haga sentir bien. Si en ese momento que estás padeciendo el dolor en su punto más álgido, valga la redundancia, y cerrar las cortinas de tu habitación y poner música bajita y ponerte esa compresa calientita en el abdomen te hace sentir bien, hazlo, hazlo. Será parte del tratamiento no médico, pero que tiene un impacto directo en que te sientas bien. Entonces, todo eso es válido. Todas las herramientas que hagan sentir bien a una persona y no sean danienas, bienvenidas. Todas, todas. Entonces, eso hablando de la parte no médica, si hablamos de la parte quirúrgica y de los tratamientos no hormonales, pues no tenemos muchas opciones en cuestiones de tratamientos no hormonales. En México tenemos tratamientos que generalmente son hormonales combinados, hormonales de un solo gestaje, ¿no? Dispositivos liberadores de una hormona que no aplica para todos los pacientes. Se va a ir haciendo esto en función de cada persona. Y, pues, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico que en su mayoría, en su mayoría, no me atrevo a decir que el 100%, pero sí en su mayoría debe de ser con un abordaje por cirugía de mínima invasión, por cirugía laparoscópica, por muchas razones. Un diagnóstico muchísimo más preciso con equipos de energía avanzada que nos ayudan a hacer disecciones con más precisión, con más seguridad, con menos sangrado, con una imagen en una cámara que sobrepasa nuestra capacidad visual si hacemos una cirugía abierta y a una distancia muchísimo más alta. Entonces, en su mayoría, las pacientes deben de ser, cuando van a ir a un tratamiento quirúrgico, por vía laparoscópica. Pero no solo por vía laparoscópica, sino que debiesen ser tratadas por especialistas que ya hayan tenido un entrenamiento en esto. ¿Por qué? Porque esto puede depender que una paciente reciba un solo tratamiento quirúrgico en la historia de su enfermedad o que empiece en un peregrinar con cirugías incompletas, con cirugías que no estadifican, que no resuelven. Y es muy triste cuando llega una persona a pedir ayuda y que ya ha sido operada tres veces, cuatro veces, y que tú le haces estudios y dices, caramba, todavía hay enfermedad, todavía existe esto. Y te toca ser el artífice de la cuarta, de la quinta cirugía, donde si fueran pintarse las uñas, pues te pones esmalte y se despinta. Pero cada cirugía es una cicatriz, es un riesgo anestésico. Cada cirugía impacta no nada más en lo emocional, en lo físico, sino también en lo económico. Y es una enfermedad que no le pega solamente a la persona que lo está padeciendo, sino a todo su entorno y su red familiar. Entonces, antes de tomar una decisión de un tratamiento quirúrgico, sentirse cómodas, convencidas con el especialista que se están tratando y que no se entren con dudas. No se debe de entrar con ninguna duda y sobre todo con una planeación completa de qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cuáles son los riesgos, las posibilidades, el beneficio de hacerlo y de no hacerlo. Todo eso se debe de preguntar antes de ya estar en el terreno de juego, que podemos decirlo en el quirófano, ¿no? Bueno, sí, es súper, súper importante. Me encantó esta parte de no entrar con dudas, porque creo que si dudas, me pongo como paciente, ¿no? Si dudas de la persona en la que le vas a confiar tu vida en ese momento en que estarás totalmente vulnerable, pues no es tan lindo, ¿no? Creo que también eso impacta porque te sube la presión por el nervio, por muchos factores que pueden también influir en el momento. Me encantó esta parte de no entrar con dudas y realmente confiar. Y si es necesario pedir 50 opiniones, pues pedir 50 opiniones. Tú estés en paz y convencida que esta persona es con quien quieres hacer tu tratamiento, pero sí atiéndanse, sí atiéndanse. De verdad, a mí que me toca verlo del otro lado, acompañando a las parejas, a las familias, en muchas ocasiones ya llegan al diagnóstico de una endometriosis después de años de haber pasado, como bien lo mencionaba el doctor, por todo un sinfín de diagnósticos, tratamientos, intervenciones y ninguno iba enfocado a este punto que les hubiera ahorrado tiempo, dinero y esfuerzo, además del bienestar. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por la información tan clara, tan puntual, que es muy, muy importante. Aquí en la descripción del episodio, como en todas las ocasiones, con nuestros invitados, les voy a dejar los datos del doctor para que puedan contactarlo. Y pues no me queda más que agradecerle y decirle, doctor, que los micrófonos de este podcast están abiertos para usted. Muchísimas gracias, Kedo. Siempre que podamos colaborar con un granito de lo que pueda ayudar a nuestra sociedad y a nuestras personas de nuestro país y, ¿por qué no?, de otros países que lo padecen. Siempre estaremos ahí con muchísimo ímpeto, con muchísimas ganas y, sobre todo, con el compromiso que, como profesionales de la salud, debemos de seguirnos capacitando, entrenándonos para poder estar ofreciendo los estándares que en esta actualidad se merecen. Quisiéramos que esto hiciera eco hacia el Senado, a la República, hacia muchos otros lugares de quienes tienen la capacidad de ayudar en las instituciones de salud, porque no siempre las pacientes que piden ayuda tienen los recursos para poder solventar estos tratamientos que no son nada fáciles de solventar. Entonces, así como en algunos, yo soy apartidista, pero en algunos exenios anteriores se metieron enfermedades como el cáncer de mama, como otras enfermedades a gastos catastróficos para que las personas no tuvieran que desembolsar, ni perder su casa, ni su auto, ni nada, para poder pagar un tratamiento. Ojalá que en la endometriosis también esto vaya generándose y que en las instituciones de salud se cuenten con centros donde puedan ser tratadas nuestras mujeres mexicanas. Por supuesto, claro. Qué importante mirar de manera tan integral este tema. De verdad, muchas gracias. Por aquí nos estaremos escuchando con más temas, con más información. Esperemos que con buenas noticias que alguien escuche y diga, a ver, doctor, vamos a sentarnos a platicar sobre esto, vamos viendo qué se puede hacer. Sería maravilloso. Y a ti que nos escuchas y que quizás estás ya con un diagnóstico o con esta incertidumbre de, a ver, ¿será normal? Que además, y aquí esa connotación personal, por favor, no se automediquen porque pueden tapar algún síntoma que es importante. Y que no es normal que estés cada mes tomando un analgésico porque te tumba el dolor. Ve al especialista, chécate, atiéndete, quita las dudas de lo que pudiera estar sucediendo para ser más objetivos y puntuales a la hora de los tratamientos. Mil gracias, doctor, de verdad, nuevamente. Gracias a ti, yo. Siempre agradecido y con mucho gusto las veces que sea necesario. Por supuesto que aquí lo tendremos. Y gracias a ti que nos escuchas y nos acompañaste. Recuerda, déjanos aquí en los comentarios del episodio qué te pareció, cuál es tu experiencia, si sabías de este tema. Y nuevamente te agradezco tu compañía. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en dolor gestacional perinatal y no natal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.